Los concesionarios de transporte público quieren subir el pasaje. Quieren aumentar su costo en el pasaje regular a nueve pesos. Juventino Cubillo, secretario de la Unión de Permisionarios y Concesionarios Urbanos, dijo que no se trataba de un aumento, sino más bien de una adecuación en el precio del pasaje. No es de subir el pasaje, sino es adecuar el pasaje a lo que realmente se requiere. Porque nosotros tenemos seis años con la tarifa que tenemos actualmente y los costos y las alzas que hemos tenido en el consumo, tanto de refacciones, tanto como dice, como el mantenimiento de las unidades que tenemos en el servicio, pues se ha elevado bastante. Casi que, pues no te podría decir que sí es un 100%, pero cerca del 100% el costo de lo que tenemos en aumento de los consumos. Y nosotros tenemos la facultad, pues, de seguir trabajando para poder darle el servicio al usuario. El concesionario señaló que Dolores Hidalgo es uno de los pocos municipios del estado que no han aumentado el precio que ronda en todos en no menos de nueve pesos. Los concesionarios señalaron que han tenido que absorber los gastos de vengados de las medidas de la pandemia. Ya presentaron su propuesta al ayuntamiento, pero aún no han recibido respuesta. Estamos exactamente, estamos reforzando al equipo que tenemos como operadores. La consecuencia de esta disminución la estamos resintiendo y la estamos cargando los que somos socios y propietarios de las unidades. Y hemos tenido el mantenimiento de camiones, el mantenimiento de operadores. No hemos dado baja, no hemos dado disminución de servicio. Y estamos haciendo lo más posible. Y los únicos que estamos recibiendo, o sea, el resultado de esto, de esta limitante, es el pernicionario que automáticamente ya no está percibiendo como para hacer algún plan de inversión, un plan de cambio. Estamos sobreviviendo en el esquema del servicio. En diciembre de 2017 se aumentó el precio del pasaje. Hasta la fecha los concesionarios no han cumplido a cabalidad con los compromisos que adquirieron para que el ayuntamiento les otorgara dicho aumento. Para más de acá, Antonio Velázquez.